Una de las preguntas que me han hecho muy seguido, Martín, ¿cuándo te preparas un chicharrón crujiente hecho en casa? Y bueno, el día ha llegado. Estoy cortando tomatito para primero preparar un buen pico de gallo. Para mi gusto es todo lo que se necesita para acompañar un buen chicharrón crujiente. Regularmente este no lleva tomatillo, pero yo le voy a agregar unos trocitos para darle un toque acidito. También voy a utilizar, por supuesto, media cebolla en cuadritos. El pico de gallo o salsa bandera es muy buen acompañamiento para chicharrones y carnitas. Gracias a su sabor fresco, acidito y salado. Bien picaditos los ingredientes, los vamos pasando a un recipiente para mezclarlo en un momento más. Todavía me hacen falta un par de ingredientes muy importantes. Por supuesto, el toque picante del chile jalapeño. Muchas personas lo pican con todo y semilla. En esta ocasión yo se las voy a quitar, pero eso ya te lo dejo al gusto. Ahora que si lo quieres más picoso, reemplaza el jalapeño por chile serrano. O si de plano quieres que quede regañón, te sacas el haz bajo la manga con unos buenos chiles habaneros picaditos. Yo prefiero agregarle de una vez un toque de jugo de limón. Esto también es al gusto, pero primero agregamos sal de mar y ahora sí, encima el jugo de limón. Ya para darle cuerpo me gusta agregarle también un toquecito de aceite de oliva. Y échale un ojo papá, en menos de lo que cante un gallo, tienes tu pico de gallo. Otra cosa que se disfruta mucho acompañando un buen chicharrón es el guacamole. Este ya lo he preparado en varias ocasiones y es la cosa más simple. Con la misma cuchara vamos troceando el aguacate y va para un recipiente. Así es más fácil y rápido lo machacamos. Un toquecito de sal y opcional un poquito de limón o tantita leche para que no se ponga oscuro si es que lo vas a guardar por un rato. Un poquito de cilantro con su sabor fresco y el guacamole está listo. Para estos chicharrones voy a utilizar panceta. Regularmente se utiliza papada, a veces cachete. Pero es sumamente importante la calidad de la carne y que no tenga agua añadida para que se pueda hacer un chicharrón bien crujiente. Antes de iniciar retiramos la humedad que trae desde el empaque y no vamos a ponerle ningún sazón. Ahorita vas a ver por qué. Para que se identifique mejor, esta pieza es de donde se saca el tocino. Hay que cortar para tener dos piezas rectangulares y ahora sigue un corte muy importante. Primero del lado que tiene más carne vamos a hacer unos cortes a lo largo de la pieza. Pero estos cortes son más como incisiones, no van a cortar por completo. Esto nos va a ayudar a darle la forma tradicional del chicharrón y que lleve una mejor cocción a la hora de freír. Después, ahora sí cortamos a lo ancho y mira, esta es la forma que debe tener. Así nos va a quedar un chicharróncito bien crujiente y botaneado. Toda la carne la reservamos por un costado sin necesidad de sazonarla por el momento. Realmente un buen chicharrón solo necesita una salmuera y ajo para agarrar un buen color y sabor. Por eso estamos disolviendo sal de mar en agua. Déjame te explico por qué. Los chicharrones son frituras de carne en manteca de cerdo. Pero la sal no se disuelve en las materias grasas como la manteca. Es por eso que al agregar la salmuera a la manteca, el agua va a distribuirse la sal al momento que se esté hirviendo. Así se adhiere al exterior de la carne, evitando que queden los granos de sal al fondo de la olla. Vamos a comenzar derritiendo una buena cantidad de manteca. Esto se hace con manteca de cerdo, no con aceite. El aceite no tiene el mismo punto de humo, por lo cual se nos puede quemar muy rápido en comparación con la manteca. Además el saborcito no se puede comparar. Cuando esté caliente, va la carne para adentro. Este proceso es muy intuitivo, porque le vamos a ir encontrando el colorcito que más nos guste y este es el que nos va a dar la señal para cuando hay que sacarlo del fuego. Por cierto, estoy utilizando la flama de una estufa de gas a fuego alto. Es importante estar revisando a que la carne no se pegue al recipiente, que en este caso yo estoy utilizando un wok. Es aquí y con mucho cuidado que voy a agregar de a poco un chorrito de la salmuera. Para este proceso puedes bajar la flama y así evitamos que salte manteca. Agregamos el ajo, subimos la flama y aquí se va a ir evaporando el agua dejando la cantidad correcta de sal adherida a la carne. Mira, poco a poco va a ir agarrando ese colorcito sabroso y el aroma a chicharrón recién hecho ya está retumbando por toda la habitación. Cuando agarre este colorcito rojo y la textura crujiente, ahora sí va para afuera. Te lo digo, una vez que lo prepares y lo pruebes, te aseguro que ya no vas a querer comprar el chicharrón que te venden en las carnicerías. Es que ve nada más la joya. Y si tenemos chicharroncitos recién hecho, se requiere tortilla también recién hecha para disfrutar como se debe. Una taza y media de harina de maíz azul, una taza de agua caliente y mezclamos. Aquí vamos a amasar hasta que se deje de pegar entre los dedos. Cuando ya no se pega, hacemos unas esferas con la mano y las pasamos por la tortillera. Este proceso se aprende mucho mejor a prueba y error, así que no tengas miedo a intentarlo. Te recuerdo que en la descripción te dejo la liga de donde puedes conseguir todas mis herramientas, incluyendo esta tortillera. Una aplaudidita y va para el comal caliente. Y como dicen por ahí, si tu suegra te quiere, hasta se te van a inflar las gordas. En unos minutos tenemos tortillas de maíz azul recién hechas. Y te dejo con este sonido para que sepas la joya que acabamos de preparar. Para los taquitos que tengo planeados, me gusta cortar el chicharrón, pero también te lo puedes devorar entero a puras mordidas. El protocolo dicta lo siguiente. Tortilla recién hecha, guacamolito encima, chicharrón crujiente, pico de gallo encima, y si eres de esos valientes, hasta una salsita verde le puedes agregar también. Y ya sabes lo que dicen por ahí, taco que cierra no es buen taco. Así que discúlpame el antojo, gracias por acompañarme en este video, y ahora sí, aquí viene lo mero bueno. No olvides dejar tus comentarios en mis redes sociales. Nos vemos pronto en el siguiente episodio.